Ahí los estoy llamando. ¡Terrible! ¡Percipí! ¿Qué onda, gato? Falta el goncho. ¿Hacemos así por llamada nomás o por videollamada? Ah, es cierto que vos sos pobre, amigo, me olvidé. Bueno, no pasa nada. Falta el goncho que seas el famoso, boludo. Ese es el popular, el gil de mierda. Yo lo encontré envuelto de una sábana, boludo, llena de caca porque se había hecho la paja. ¿Entendés, no? Un chiste. Se metió los dedos en el culo, ¿entendés? Te lo explico más, ¿entendés? Corta el chabón, se manchó de caca la sábana porque estaba haciendo la paja, pero se la hace por el culo, ¿entendés? Te lo explico. Yo no tengo problema, explica. Hola, hola, hola. Ah, qué pelotudo, estoy hablando solo, amigo. Concha de mi madre, no te escuchaba la gente, boludo. A ver, habla ahora. Hola, 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 hola. Qué estúpido. Pero igual, pero igual, si tienes un pequeño delay, ¿eh? Pero es muy mínimo, o sea, ¿cómo lo puedo desdelayar? Es un quilombo, si te digo ahora, ¿eh? Me lo digo ahora, ¿eh? Uy, espera, espera, rompí todo. Mierda, mierda. Sí, sí, perdón. Ahí está. Entré con los parlandes, rejugado. Surregir. ¿Qué te pasa? Ya, ya, pero bueno, no importa, ahí se ve. Si querés, ahorita te ayudo con eso, Lid. No, o sea, ¿vos decís que es muy necesario? Más o menos. Capaz cuando quites la cámara y te dejes de ver, puede ser. Por eso. Que esté mejor. Bueno, ¿qué han hablado? ¿Han dicho algo? No, si acaba de entrar, después que vos, este irresponsable de mierda, boludo. No, pará, boludo, es que dijeron, o sea, yo estaba en el canal que estábamos hablando hace media hora, boludo, vos, ¿por qué llamaste de repente, hijo de mil putas? Hace una hora que estamos esperándote con el Bowie, amigo, hablando de la vida y charlando sobre los negocios, boludo. Mentira, si hace una hora, hace una hora, bueno, no importa, dejá. Dejá, boludo, ya fue. No te la mierda, boludo, no te la mierda, ¿sabés qué? Yo me voy a bajar, amigo, ya fue. Bowie, lo dejamos en tus manos, boludo. Posta, eh. Sí. Listo, ustedes saben, loco, de tecnología. Perfecto. Bueno. Vamos a jugar. Ah, no, es este Bowie de mierda. Pará, flaco, que Bowie no la hubiera una verga. Es una concha de su madre. Pará, flaco, que el Bowie no puede hostear un server piola, boludo, pará. Qué Bowie de mierda, boludo. Lo hubiésemos hecho con... Bueno, no existe nadie mejor que Bowie, así que no voy a nombrar a nadie. Pero no con Bowie. Lo hicimos para amante nosotros. Me rechupé el pene, Bowie. Viene ahí, amigo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Peleamos. ¿Cómo arreglamos esto? Hagamos una batalla de frío, boludo, fue. Bueno, ya fue. Ok, yo, we, yo, we, yo. Vos sos groncho. Eso es un tipo groncho. Vos sos groncho de mí, chupame el orto. ¿Va? Es buena. Es buena, ¿no? Es buenísimo. Entonces, ¿qué hacemos, amigo, para robar tiempo? ¿Querés contarme cómo vas vos, lo personal, tu vida? No, amigo, posta que con vos está todo remar, entonces prefiero ni hablar con vos, posta. Claro, claro. Estoy acá de onda nomás. Nosotros más de cámara para afuera, ¿no? No, de cámara para adentro, no. Cámara para adentro, nada con vos, boludo. Claro. Posta, de onda. Igual te hago la mejor, igual, ¿eh? Vamos a la mejor. No, respeto, olvidate, respeto de esa... Con respeto, boludo. Con respeto. Respeto. Hablá de tu personaje, contale a la gente. Mirá, yo respeto. Pero cuando yo te cruce en la calle te voy a romper toda la boca. Pero cámara para afuera, respeto. Dale. No, cámara afuera está todo piola, gato. Está todo piola, cámara afuera. Pero cámara adentro te rompo la popola. ¿Qué dijiste? Amigo, estoy entrenándome perfecto para poder destruirte. Amigo, yo te voy a cagar a palo, boludo, en la velada. Te voy a matar, boludito. Te voy a romper la córnea, boludo. Te voy a agarrar el peroné, la tibia y el líquido dorsal. Te va a quedar en la mitocondria cerebral, hijo de puta. Todavía no anunciaron la velada 4, nabo. Dejá de spoilear a la gente, boludo. Uy, la concha de la lora. ¿Para qué mierda lo spoileo, boludo? Perdoná, Ibai. Perdoná, Ibai. Te mandamos un abrazo, loco. Te esperamos en Bailes Street cuando tengas un tiempito, si querés entrar. Me vestir de soldado. Y ya está. Y otra cosa. Tú le tienes mojis de la chufre, boludo. Alta capa, ¿no? Mi novia. Nada que ver con tu novia. ¿Tú eres tu novia, amigo? Sí. No. A mí no. A mí no me dijo nada de eso. ¿Cómo que no, amigo? Ya estamos hace 16 años juntos. ¿Cómo que no? Ah, no. A mí no. Nada, no importa. Fue. No, papá. No, ya está. Ya fue, amigo. Dejémoslo acá. Pero, pará. ¿Pasó algo? No. La re... Boludo, posta que es la mejor. Posta. O sea, fue. Dejémoslo. Ya está, boludo. Ah, ok, ok. Ok, ok, está bien. ¿Y somos re amigos o no? Somos re amigos vos y yo, cámaras afuera. Sí, cámaras afuera somos re amigos. Cámara dentro te rompo la boca. Cámara dentro te hicieron encontrar en algún lado sin cámaras. Amigo, vos te salvás de que cada vez que caminamos por la calle hay cámaras de seguridad. Porque no sabrás la que te haría yo. No, o sea, supongo que... Supongo que Tuli estaba roleando. De soltera. Era un rol. ¿Qué? Pero si todavía no empezó el server, amigo. Mirá, tengo un pollo. Ah, no sé. O sea... Si somos re amigos. Tomá, amigo. Tengo conmigo. Somos re amigos. Oh, qué rico, amigo. Sí, yo quiero, boludo. Pero pará, somos re amigos. Somos re a contra, amigo. Vos y yo, de toda la vida. Fuimos al colegio juntos. No, tanto no. No seamos, boludo. Digo, monambiente. No, tanto no.